Música 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 Mete la nota Mete la nota en ese hoyo Simplemente Entrate al link que esta Ahí abajo en la descripción Obviamente no piense mal Música Música Digo voy a hacer una canción con esta canción Digo Música 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 Como toda persona se esta a hidratar Música 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 Pues primero que todo vamos a abrir los cofres Porque es lo que Es lo que hace que el video se haga relleno Y se haga todo bonito Ah, ahorita están diciendo ¿Qué has hecho, M.B. Ready? Tus datos Tus gatos Mentira, no Ay, sí, pisi 126 más 13 ¿Cuánto era? 139 Ah, bueno, 139 Te ganan las sumas En modo ventilación Creo que está más calientito Contrátenme como creador de Dubstep Por hacer esos grandiosos sonidos Vamos rápido a ganar Este nivel grandioso Vamos a ganarlo Vamos O si no Vamos a morir Todos los de El nivel Que están enterando ya Y he perdido No No Por fin He llegado a una parte Ultra poderosa De mi nivel De mi nivel Está aún muerto Está aún muerto Hemos llegado Al Los 100 Suscriptores Por fin Después de dos años Largos Como es No, bravo Y Prototy Hasta la sesión No No